Es muy importante para el Ayuntamiento de Ghecho acoger esta primera jornada de trabajo de la red de ciudades interculturales en la que se van a establecer las propuestas de trabajo de cara al año 2016 con retos tan importantes como los que van a suponer la acogida y dar respuesta de las ciudades a la acogida de las personas refugiadas. Entonces, el contenido también de las futuras mesas de diálogo con el Gobierno central en materia de integración y convivencia como parte de la acción promovida por el Consejo de Europa. Esta reunión de la red de ciudades interculturales es una reunión de trabajo, es la décima que se hace desde la creación de esta red que se creó hace cinco años. Y además, cuando se creó la red, también una de las primeras reuniones que se hizo fue en Ghecho, se hizo en nuestro municipio, con lo cual para nosotros es importante y es significativo, ya que demuestra la apuesta que hace el Ayuntamiento, tanto por el trabajo y por el impulso de las políticas interculturales como políticas de integración y de convivencia, y además también por el impulso y por la creencia en el trabajo en red.